¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Seguimos en resumen latinoamericano, estamos con Lorenzo Loncón de la Confederación Mapuche de Neuquén y te preguntamos Lorenzo, todo este problema es por la tierra, está claro. Ustedes quieren la tierra, que les devuelvan la tierra y los gobiernos reaccionarios como el que sufrimos, que son consecuencia de otros tantos gobiernos que pasaron anteriormente, no quieren esa tierra para ustedes y se la dan, por ejemplo, a los Benetton o a los Lois, a cada uno de los terratenientes y latifundistas que conocemos. ¿Cómo ves vos, incluso desde Neuquén, ese avance del latifundio y de los terratenientes sobre las tierras de ustedes? ¿Cómo la sienten en lo cotidiano? Porque estamos hablando de un millón de hectáreas para Benetton y un reclamo de ustedes por algo más de 900 hectáreas, por ejemplo. Sí, en primer lugar, yo creo que tiene que ver con la diferencia cultural, porque para nosotros el territorio es una unidad de... Love, por ejemplo, comunidad, es comunidad de personas y todas las fuerzas naturales que hay en el lugar. Así no sean regüe, lugares sagrados donde se hace la ceremonia, cascada, bosque. Los bosques son una familia, las plantas medicinales conforman otros grupos de familia. Nosotros para cruzar un río, un lago, tenemos que pedir el permiso en Mapuche para sacar la medicina también. Entonces, es la concepción de mundo que nosotros, por eso decía, nosotros queremos un Coma Felén. Si hacemos algo de turismo, que sea con identidad y que no sea masivo ni destruyendo el medio ambiente. Entonces, la concepción neoliberal o capitalista que trae, por ejemplo, Benetton, es opuesta, porque ellos quieren la tierra como un bien para... como si compraran dólares o oro, ¿no? Claro, para tener invertido su dinero a resguardo, ¿no? Que la tierra es una de las formas de resguardo de las más comunes que hay. Y con los Mapuches hacen un museo. Claro, o nos reprimen. Y a esto quería ir, que en Italia hay como una reforma agraria donde ningún italiano puede tener más de 3.000 hectáreas. Y este señor, en Argentina, en la Patagonia, tiene casi un millón de hectáreas. Y Lewis, que no quiere devolver el acceso al lago escondido, es la tercera fortuna de Gran Bretaña. Entonces, esos son enemigos que no nos quieren cerca. Yo, cuando pasó esto de tantas represiones con el Wonei, le hicimos nosotros, el amigo Santiago Maldonado, ahora lo del Peñi y Rafael, es como que estos gente o poderosos de otras tierras, es como que cuando ellos en Irlanda, los irlandeses querían ser libre, tener una libre determinación por oponerse a la reina, los colgaban en el momento. Entonces, como que esa cultura quieren traer acá porque el pueblo mapuche ni siquiera está pidiendo territorio, digamos, en miles o millones de hectáreas, sino lo que ya tenemos y alguna extensión para que la gente pueda vivir. Es decir, nuestra tierra no ha crecido desde la conquista al desierto. Y para los pueblos originarios del norte de Argentina también, la tierra desde que le hicieron también una conquista al desierto, también la llamaron al desierto, pero al Chaco. La tierra tampoco ha aumentado. Entonces, es natural, lógico, que los pueblos originarios de toda Argentina estemos exigiendo más territorio para las futuras generaciones. Pero en nuestra lógica de un desarrollo del buen vivir, como le llaman los guaraní, los quechua, los koya, y no en un sentido de que la tierra sea un bien comercial. Pareciera que desde la conquista, desde la llegada de Colón para acá, se impuso determinada civilización, que es la que nos domina, la que armó nuestros países, la que les puso las constituciones y demás, que parte de una base absolutamente distinta y opuesta a la que vos estás diciendo. No se trata de la armonía entre la humanidad y la naturaleza, se trata del dominio del hombre, en este caso así denominado, sobre la naturaleza. De modo que la confrontación viene de lejos y va a puntas y a lejos en el tiempo. En aquella otra confrontación, hace 140 años, los que iban con sus espadas y sus rifles ganaron la confrontación, aquella llamada campaña al desierto, donde no había tal desierto, le pusieron ese nombre para poder repartir las tierras. La repartieron y así estamos. Entonces la primera pregunta es, en esta segunda campaña al desierto que están haciendo, ¿cómo prevés que puede ser el final? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué rol tienen las mujeres en todo esto? Bueno, gracias. Nosotros creemos que todos los pueblos originarios hemos estado haciendo una campaña ahí frente al Congreso para que se prorrogue la ley 2660, han estado hermanos y hermanas de todos los pueblos indígenas de Argentina, con todas las dificultades que pueda haber, justamente exigiendo esto, que las leyes que hay se cumplan, que la 2660 demandar que el Estado argentino la haga realidad, con presupuesto, porque también parece que la política pública hacia los pueblos indígenas se puede hacer con que nos palmeen la espalda, algunos lloren sobre nuestro hombro, por todos los genocidos que hemos soportado, y nosotros no queremos eso, queremos política pública para una salud intercultural, una educación intercultural, para desarrollar esto del buen vivir en nuestros territorios. Y en todo esto juegan un rol fundamental las mujeres de todos los pueblos originarios. En el caso del pueblo mapuche, las guías espirituales son las pillancuses, que dirigen la ceremonia, que después de tener la ceremonia ellas sueñan cómo va a venir el año para todas las comunidades. Después la mujer es la que educa, el mapuzumún, con la vestimenta también es identidad y protección, lo que es la platería no es para verse más linda nomás, sino también porque las protege. Y en esto que es esta política de los pueblos originarios del buen vivir, está mancomunado el destino, digamos, del hombre y la mujer de los niños. Por eso en Mapuche, cuando uno pide permiso a un río, siempre le dice Entonces ahí uno está diciendo que uno le pide autorización a la mujer anciana, al hombre anciano, a la mujer joven y al hombre joven para poder cruzar ese río o refrescarse. Entonces la familia es una base de lo que tal vez ustedes conocen como Aiyu, en el caso del pueblo mapuche, Love. Entonces somos familia y en gran medida nosotros también, otra cosa que para desprestigiar al pueblo mapuche acusan que exterminamos los tehuelche, el pueblo mapuche siempre fue familia con los tehuelche. El que gobernaba todo el país de la manzana era Zayueque, que la mamá era mapuche y el papá tehuelche. El inalonco de todo ese gran país de la manzana era Inacayal, que era tehuelche. Y había una coordinación muy estrecha y digamos los que estuvieron hasta el final de 1885 rindiéndose a la hueste de la conquista del desierto en Junín de los Andes, fue justamente Zayueque y Inacayal. Entonces la memoria oral y la historia oral del pueblo mapuche sabe que de la misma forma que nos enfrentamos contra la otra conquista del desierto tenemos que insistir de la misma forma. O sea, Calfucurá, Namuncurá siempre tuvieron diálogos con los sectores eclesiásticos de ese momento, con algunos amigos que eran de los federales. Y entonces siempre hubo mucho, ni siquiera decir comercio, sino más trueque, ¿no? De ambos lados de la cordillera. Entonces el pueblo mapuche nunca se ha dedicado a la violencia. Tenemos que dejar claro que los que invadieron fue el Imperio Español y después los estados nacionales, pero sí hacer una gran salvedad en la figura de Belgrano, que reivindicó el Tahuantinsuyo, Castelli, que justamente en Chile tenemos Higgin, que se educó en escuelas jesuíticas y franciscanas, hablaba mapuche, Bernardo Higgin, y él fue uno de los primeros que dijo vamos a respetar los tratados que hay con los mapuches. Bueno, esas cosas, cierta élite de la época con poder económico lo ignoró, pero nosotros no lo olvidamos. Entonces creemos que también San Martín tuvo un parlamento con los pehuenches para cruzar la cordillera de los Andes. Entonces esas cosas no nos olvidamos y somos historia colectiva. O sea, por eso también nosotros sentimos mucho la muerte del Buenay Santiago Sandoval, la muerte de Rafa, pero sabemos que al final vamos a lograr eso del Comen Felén, de que haya una armonía con la Tierra, porque este es el único planeta que tenemos y esto que le planteamos a los mapuches lo plantean todos los pueblos indígenas de este continente y de otros continentes. Entonces, en algún momento eso va a ser una política global, donde nosotros no discriminamos al que no es originario, porque todas las culturas en un momento antiguo tuvieron relación con la Tierra, pero el capitalismo le cortó esa relación con la naturaleza. Bueno, nos has dado una clase de historia realmente de lo que es la verdadera patria que han ido construyendo ustedes como mapuches y los pueblos originarios en general y otra gente que lucha como ustedes por esta patria contra quienes representan la antipatria, desde los conquistadores, Sarmiento y todo lo que llega hasta los Bullrich, hasta hoy los Bullrich, los mismos apellidos. Así que desde ya toda nuestra solidaridad y queríamos despedirnos como empezaste, diciéndonos qué es ese instrumento, que muchos no lo conocen. Este es el ñorquín y bueno, esto también una forma, seguramente lo estuvieron tocando mucho para despedir el espíritu del Peñi y Rafael Nahuel. Y bueno, es un instrumento musical que siempre está dirigido por el Hultún, así que ahora vamos a tocar un poquito y muchas gracias por toda su solidaridad y el espacio. Esto fue Resumen Latinoamericano y nos despedimos hasta la próxima semana. Resumen Latinoamericano Gracias por ver el video